Nada más abrí la boca que ya estaba por casarme Y la gente que es culiosa terminó por preguntarme Al saber quién es el novio, ya querrían desanimarme Dicen que eres algo ciego, pero no me importa tanto Yo te quiero pa' mi esposo, no para tirar al blanco Cuando no me ves me tientas, pa' que te pas por donde ando A mí los chisnes me vienen flotos Y no me importa lo que digan por ahí Te quiero mucho, bien de mi vida Y nunca nadie me podrá alejar de ti Nadie papacito Luego, luego, no te me rajes, vámonos por el cura pues Ah, por favor, si ni el anillo me has dado Ay, vengase a bailar amorcito Por ahí dicen que eres fea, eso a mí no me interesa Porque nunca te he querido pa' concurso de belleza Aunque fueras cacariza, para mí eres mi princesa Dicen que eres gorda y buena, eso ya me lo sabía Pues así es como me gustas, pa' poner carnicería Si quisiera una flaquita, yo de hambre moriría Tú sí sabes lo que es bueno Me dijeron que es de frieto y que no te voy a mirar Yo tengo mucho dinero y te mando a aniquilar Para que relampagues y te vean la oscuridad Aquí estoy, hija, pa' que me veas A mí los chisnes me vienen flotos Y no me importa lo que digan por ahí Te quiero mucho, bienvenida Y nunca nadie me podrá alejar de ti Vente pa' acá, venga No les hagas caso Que sigan hablando Que al fin y al cabo, aquí estamos Juntitos y bien agarraditos Música Música Música